Mundo Cumbia Mundo Mundo Cumbia Mundo Mi vida una sombra, mi corazón te nombra, mi amor por ti no ha muerto Pensando en ti estoy, donde quiera que voy, vuelve pronto a mi vida que sin ti nada soy Vuelve pronto a mi lado, que estoy desconsolado, vuelve pronto que yo sin tu amor me siento tan triste y desolado Vuelve amada mía, que lenta es mi agonía, vuelve pronto que sin ti aquí ya no tiene sentido una vida Tu recuerdo me persigue como una sombra en el caminar de mi vida Para el visto de la cumbia, José Celana, esta es tu inspiración Todo el sol que se marcha, cada tarde de verano Así que te alejaste dejando mis ojos en un mar de llanto Despierto cada mañana y la nostalgia a mi lado Hace que busque refugio pensando en tu amor, a mi almohada abrazado Tu recuerdo se ha vuelto, mi vida una sombra, mi corazón te nombra, mi amor por ti no ha muerto Pensando en ti estoy, donde quiera que voy, vuelve pronto a mi vida que sin ti nada soy Vuelve pronto a mi lado, que estoy desconsolado, vuelve pronto que yo sin tu amor me siento tan triste y desolado Vuelve amada mía, que lenta es mi agonía, vuelve pronto que sin ti aquí ya no tiene sentido una vida La vida Siempre con los primeros, Luz Chávez Y ahora Oh La cumbia que quieras escuchar Toda la cumbia que quieras escuchar Solo La vida Sí, mundocumbia.net Sí, mundocumbia.net La vida Gracias.